Ay, que bonitas son las mujeres Sí, mucho más cuando tú la quieres Si tú tienes una de esas, que por ella sientes que mueres Ay, en Santiago yo tengo una Sí, me tiene casi en la locura Aunque he visto cosas tan bellas, parece una fruta madura Mami linda, chate pa' acá Sí, sí, chate pa' acá Que tú verás que te va a gustar Sí, sí, chate pa' acá Y esa boquita tan colorada Sí, sí, chate pa' acá Mamita yo la quiero besar Sí, sí, chate pa' acá Esa cintura tan apretada Sí, sí, chate pa' acá Tú sabes que la quiero agarrar Sí, sí, chate pa' acá Elflowlatino.com Ay, llamarla como yo la amo Sí, eso tiene que ser pecado Darle todo a una persona Tanta gente necesitando Ay, ella es una de esas mujeres Sí Es que aparte de tú no puedes Porque nunca te piden nada Tú le das todo lo que ella quiere Mami linda, chate pa' acá Sí, sí, chate pa' acá Que tú verás que te va a gustar Sí, sí, chate pa' acá Y esa boquita tan colorada Sí, sí, chate pa' acá Mamita yo la quiero besar Sí, sí, chate pa' acá Esa cintura tan apretada Sí, sí, chate pa' acá Tú sabes que la quiero agarrar Sí, sí, chate pa' acá Sí, chate pa' acá Ay, ella es una de esas mujeres Sí, es que aparte de tú no puedes Porque nunca te piden nada Tú le das todo lo que ella quiere Ay, sin saber ella me probó Sí, con su amor ella me amarró Me dice que no quiere nada Y yo quiero dárselo todo Mami linda, chate pa' acá Sí, sí, chate pa' acá Que tú verás que te va a gustar Sí, sí, chate pa' acá Y esa boquita tan colorada Sí, sí, chate pa' acá Mamita yo la quiero besar Sí, sí, chate pa' acá Y esa cintura tan apretada Sí, sí, chate pa' acá Tú sabes que la quiero agarrar Sí, sí, chate pa' acá La verdadera esencia En tu bocina Sí, chate pa' acá Ay, con esa moña, poligio Pucho Seguen Sin regla Sin regla Pero que sigue el mando Me gusta así El